Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del Estado de Puebla, ha confirmado que el nuevo hospital San Alejandro será construido por módulos, esto con el fin de evitar afectaciones tras los sismos registrados. Señaló que tras contar con la visita del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, se presentaron los avances de la reconstrucción, donde resaltó que el hospital contará con 35 especialidades y en el cual se invierten 2.709 millones de pesos. Cabe señalar que las obras del nuevo San Alejandro se prevén que concluyan antes de diciembre del año 2024. Por otra parte, el gobernador de Puebla mencionó que ya se iniciaron con las mesas de trabajo con el propósito de analizar la implementación del IMSS-Bienestar en Puebla y así se consiga una mejora infraestructura, equipo y crecimientos de servicios de salud.